Caballero, dice Hidalidia. Hablando de Jessy, ¿qué le parece el boxeador el Trujillo? No he escuchado a Trujillo, pero me han dicho que ayer quien barrió el piso con él fue Eliezer. Dicen que Eliezer barrió el piso con él porque Eliezer estaba disgustado porque dicen que cada vez que se encuentra a Trujillo en cualquier fiesta, en la hora caraola, aquí allá Trujillo es lo más amable, de lo más educado, lo saluda, lo más simpático. Coño, cuando se para hacer una directa empieza a tirarle Eliezer y a hablar horror de Eliezer y que si esto y que si lo otro no, que si tiene gran, no sé cuántas cosas, tú sabes. Y entonces, bueno, Eliezer le escribió y le dijo, mira fulano, ven a la directa compadre porque te pasas la vida hablando mierda y después me saludas aquí, no pasa nada, te encuentras conmigo y no pasa nada, vamos a hacer un debate como Dios manda, siéntate aquí conmigo, pero bueno, Trujillo sabemos que tampoco es que el debate sea su fuerte, lo de Eliezer a la piñacera, eso es que esté claro, ¿no? La piñacera y las directas, es verdad que hacen muy buenas directas cuando el tema está bueno, pero generalmente se le va la olla y se va por la tangente, lamentablemente, pero bueno, no aceptó el reto, la verdad es que se apendejó. Hay que decirlo así, muy guapo, muy guapo, pero en la hora la verdad se bajó del ring y no quiso entrar a la pelea. En terreno de las ideas, en el combate de las ideas, en el verdadero combate, pero exactamente, y volvemos al mismo, esto es con aprecio porque aquí nunca se le ha tirado de aquí para allá, en la realidad, más bien siempre se les ha pasado la mano, bueno, eso es su forma de opinar y tal, pero exactamente son los mismos dos que se fueron a la misma rueda de milanés, que hoy por hoy se tuvieron que bajar de la rueda de milanés y hoy aparece una Jesse Wall con este tipo de cosas que ya hemos hablado extendidamente, no vamos a caer en eso, y bueno, son los únicos dos que se han ido también con ella, porque son ellos dos, más nadie. Entonces, parece que dice Liu, pero Ultra respondió anoche un poco desorientado, ay, pero Ultra siempre está desorientado, eso no es nuevo, él siempre está desorientado, o sea, mira, hay alguien a mí me mandó. Desorientado está TKACHI, ese sí está desorientado, ahora vamos para allá, señores, compártame esta directa ahora mismo, son las ocho de la mañana, quiero, necesito, es urgente que me comparta además, también por supuesto vamos a hablar de temas de los dólares, qué significa y hacia dónde va este tema, pero bueno, lo de TKACHI va antes, por supuesto, porque ya ven que aquí no se habla bobería, y que no es por criticar por criticar, ni señalar por señalar, ni porque uno no tenga odio al pueblo cubano, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario. Así mismo, así mismo, entonces Ana me dice que tengo que ir para TKACHI, no me deja mostrar. No, 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 pero dime tú, dime tú, yo voy tirando, yo estoy siguiendo un orden lógico. Es que a mí ayer me habían mandado una directa de Jessy. No, tira para acá, tira para acá, no, ponla, 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 yo voy recordando lo que vamos teniendo, pero aquí vamos fluyendo, pero esta, me doy muchas gracias porque me dicen Liu, la amiga que me lo manda, me dice Liu, ¿qué le pasó? Que está ajena a todo, y me dice Liu, ¿qué le pasó a Jessy que parece Lucy Sosa? Ay, Dios mío, me cambié tan mala. Y tengo que mostrártela porque Jessy, de verdad, coño, la diosa, uno de los caballeros, hay que fijarse en el espejo de la diosa, ¿eh? Cada día más linda, más arreglada, y no me refiero a las operaciones, me refiero a que está presumida, que está peinada, que está maquillada, que está producida, ¿ok? Tú, aunque estés en tu casa, y Ana, lo decíamos el otro día, el otro día me encantó cuando dijiste eso, aunque tú estés en tu casa, no te descuides a ese punto, y mucho menos tienes por qué salir en las redes sociales con esa mala pinta, discúlpame, discúlpame, que me, que me, excuse me, no me parece que sea, ¿cómo se llama? Bonito eso. Pero es que, pero es que eso tiene que ver con todo lo que dijimos nosotros en el, en la mazamba de nosotros, que no se lo vamos a decir, tienes que ser miembro, pero hablamos de ese, de ese punto de vista, ¿no? ¿Hay algo mal? Es que cuando estás haciendo las cosas mal, mi hermana, aunque tú te empeñes en querer autojustificarte, te puedes poner a leer las cuatro Biblias conjuntas, los 26 libros de la Biblia entera, pero que eso no se arregla porque eso está en tu corazón y tú lo estás haciendo mal, ¿entiendes? No estás, estás siendo soberbia, no estás teniendo humildad, no estás simplemente aceptando que lo hiciste mal, no, 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 no hay, ahí no hay ningún tipo de luz. A ver, te voy a decir una cosa, uno no se siente bien o todo lo bien que pudiera estar cuando uno está con este mal aspecto por la vida, te lo digo así, sinceramente, ¿ok? Un poquito de, no sé, mira, miren ustedes, miren ustedes. Conéctate un momentico ahí. Bueno, porque es así, así como tiene que ser, mi niña. Caballero, caballero, tenemos material nuevo. ¿Quién va a estar ready? Ahí, ¿qué hora es? Son las cinco y veinte de la tarde. Qué duro todo, Beliza. No, pero a medida que vayan entrando a la vuelta, que tienen que desenfundar para que el universo te transmita. Un parámetro. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, porque yo alza y ese igual la conozco desde que se comiera paletita. ¡Uy! Excuse me. You don't know me. You don't know me. Don't talk to me. Espérate, dame la llamaría. ¿De dónde? ¿De dónde? You don't know me. You don't know me. Don't talk to me. Don't talk to me. Cosita. Yo creo que a ella lo que le pasa a ella, como se pasa el día entero, en el trabajo, allá donde ella trabaja, subiendo fotitos, 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 y tiene poquitos likes. ¿Te vayas conmigo? Mi niña, pero si es... Subiendo fotitos, fotitos y video, video. Qué frustración tan grande entre la gente. ¡Oyeme! Es así. Es así. Me tienes loca con las llamadas de telemarketing. Mírame. No voy a comprar nada. No me llames más. No voy a comprar nada. ¿Tú me entiendes? Ahora las ventas se hacen cuerpo a cuerpo. Face to face. Te tocan la puerta, te tumban el timbre. Si estás durmiendo a mediodía, te despiertan. ¡Ah, no! ¡Dame la llamaría! Ahora vienen los vendedores de paneles solares vestidos con cuento para. Quítalo, quítalo, quítalo. Me da cosita. ¿Verdad? Por eso lo quería poner. Sí, venimos a hacer una propuesta. Y yo, esta es mi casa. La verdad. Por eso te digo, cuando mi amiga me manda esto y me dice, oye, parece Lucy Sosa, yo dije, Dios mío, ¿qué será? Y cuando miro, la verdad que Jessy. Y volviendo a hablar de los likes, se está frustrada porque no sé quién tiene pocos likes, ¿sabes? Ese tipo de comentarios míos es recurrente. Como cuando ellas quieran atacar a una persona, le dice, el problema es que tú no tienes la yo sí. O sea, señores, esto es una fantasía. Perdóname. Influencia no es equivalente a la. Hay personas que no tienen este like, por decirlo así, y tienen una influencia de carajo y cambian vidas y transforman situaciones y tienen influencia sobre las personas. Esto es una fantasía. Muy triste eso. Muy triste. Y lo hace todo el tiempo, lo hace todo el tiempo, es como una obsesión que tiene, yo tengo, es como, algo está cubriendo ahí, hay un agujero negro bien cabrón, cualquiera pasa por ahí porque todos tenemos que tener un trayecto de sanidad, pero si tú no lo aceptas, no creo que vayas a la luz. Me da cosita, no me gustó eso, no me gustó eso que vi, y es verdad, mira, es verdad, lo que es, verdad, la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Bueno, es así, eso significa que lo que es adentro es afuera. Cuando uno está mal espiritualmente por dentro, señores, por fuera tú lo ves, tú ves a las personas locas, desorientadas, se puede manifestar de muchas maneras de descuido o sobre, o te pones muy fiestera y taca, 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 o haces toda una serie de comportamientos compulsivos que se manifiestan de muchas maneras y siempre, 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 siempre hay un descuido hacia el exterior. Esto que la gente dice, no, porque lo superficial, no, 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 el respeto es el que todo el mundo habla, no me voy a extender en esto porque esto son temáticas para la mazamba, el respeto, no, todo el mundo dice, yo me respeto, yo me respeto, no, el respeto, el autorrespeto es algo que uno tiene que cultiva todos los días y el autorrespeto es algo tan delicado que uno se lo puede perder en pequeñas ocasiones y tienes que volverlo a recuperar y eso va desde levantarte por la mañana, Liu, y tender tu cama, te lo dice alguien que tuvo que cogió el hábito de tender la cama ya de vieja, no hace tres días no, no hace tres días pero me costó hace años porque sí me se volvió a mí me costó mucho, 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 fue un propósito, un propósito de levantarte y te peinas, te vistes, te arreglas, de quedarte en tu casa, de te quedas en tu casa y tenerte, y ponerte una ropa deportiva por lo menos para andar en la casa, todo ese tipo de detalles pero eso tú solo lo puedes hacer si tú estás bien aquí porque si tú no estás bien aquí tú estás viviendo en un mundo paralelo donde el exterior tú no lo ves, ella no ve, ella no está viendo nada, ella está aquí adentro entre like, con un contenido y like, like, no sé qué y ya, es lo que me da la impresión a mí. Estoy de acuerdo, está mal, lo que sí está claro es que está mal, no se cuida a sí misma, no se cuida lo que dice, no piensa lo que dice, mira, hay un comentario buenísimo aquí, Jessy, mira la mazamba, busca ayuda, dile a tu esposo que te ayude, me parece que tú eres una mujer inteligente, tú eres una mujer buena, tú eres una mujer linda, no tienes por qué imitar a Lucy Sosa, no tienes por qué hacer una payasa para obtener likes y para obtener seguidores y desde luego a lo mejor dejando de ser una payasa y hablando como tú eres, siendo tú misma y dejando el personaje a un lado, a lo mejor tienes menos likes pero más patrocinadores, ahí te lo dejo. y te lo dejo. y te lo dejo.